Pues miren, yo creo que cuando yo te hablaba de peligroso, es porque tú dices, bueno, con la alianza no ha pasado nada, y dice el partido de gobierno, si no se aliaron, bueno, por problema de ellos, mejor. Yo pienso que su as bajo la manga la tienen en la postrimería de la campaña, al final, porque no es ilegal, ellos están en pleno derecho, mientras lo permita la Junta, creo que algunas horas, algunos días antes de las elecciones, de hacer una última jugada a ver qué pasa. Lo que pasa es que ya la última jugada no se puede traspasar a lo electoral. ¿Ya no? Siempre que, no, porque, ¿qué pasa? Ya las boletas se están imprimiendo. Siempre que tú quieras dar un golpe de efecto, lo importante es que sea hacia lo electoral, porque si no, se sucede algo parecido a lo que va a pasar en Samaná. ¿Qué pasa? Que el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo renuncia una vez está inscrito, apoya al del PRM, pero la cara de él va a salir en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Eso te pone al votante, te lo pierde al votante, porque tal vez, entendiendo que te está apoyando a ti, va a encontrar tu cara en la boleta y sin querer puede que la marque aun cuando tú estás apoyando al otro. En el nivel presidencial eso es ultra peligroso, porque se supone que todos los partidos quieren tener sus votos, que se lo cuenten. Bien, y aquí yo creo que también hay un as bajo la manga. ¿Cuál será? Los, los, hay 12, 9 puntos que si yo qué, en las encuestas para ayudarlo, porque a los mismos encuestadores le da vergüenza que un partido tan grande tenga tan pocos números. Lo que pasa es que tenemos unas elecciones donde un candidato, que es el presidente de la república, va al tris con lo que está recibiendo su partido en el día de hoy. Un candidato es más pequeño que su partido y el otro candidato es más grande que su partido. Y entonces tenemos algo, un triángulo disfuncional. Y a eso súmele, ¿cuándo le entregan a Ulises, Vida Real? 24 de abril. Después de, antes de la resolución. Sí. Pues entonces eso súmele el inicio de la auditoría al candidato de aquí. Y a todos los alcaldes. Solamente, por sospecha, solamente. En la cámara de cuentas, una auditoría, los cuatro puntos que tiene se la van a convertir en dos. ¿Tú le tienes una gana a ese hombre? Bueno, pero es que yo, eh. ¿Tú le tienes una gana a ver los jodidos? Con ese, con ese me senté yo así. De ver los jodidos. En la bajadita, en la bajadita. Entonces, fui yo que malversé. Era yo el alcalde. Fui yo que me porté como me porté. No soy yo, yo simplemente estoy narrando el acontecer. Vuelvo y repito, tiene algunos puntos. Si Ulises ordena una auditoría, porque estoy seguro que no es verdad, que va a encontrar todo 100% bien. No tiene que ser, eh, encontrar nada catastrófico, eh, pero yo estoy seguro que ocho años después, creyéndose dueño, no va a entregar 100% como debería. Entonces, ahí viene, entonces, quiera Dios, ahí lo estoy en la bajadita, en la más bajadita estoy. Finalmente, eh, pareciera, eh, uno, una bocina, o pare, en este caso, con lo que voy a hacer, o pareciera, estando aupando cosas del gobierno, pero yo abiertamente he dado, eh, y públicamente he dado signos de que me gusta mucho esta pareja presidencial y cuando tengo que darle su cocotazo, como todos los días, por un micrófono, lo hago, aunque yo sea insignificante para algunas cosas. Pero me gusta mucho, aún sin entender, porque usted me lo explique ahora, la inauguración este fin de semana, aquí en Santiago de los Caballeros, del, déjame ver, que le pusieron un nombre exótico. Oiga bien, el edificio Holmes Health and Welling Center from Santiago, Dominican Republic. Semilla. Entonces, eh, es un hotel, ay, le faltó todavía, le faltó un inn, porque tiene el inn por el tema de hotel. Es un hotel turístico. No sé si ustedes saben, los alcahuetes, que el Holmes tiene la mayor, o casi, casi a su totalidad, tú me corregirás, la mayor tecnología médica, incluso mejor preparada que hospitales y clínicas privadas de la capital. Por eso Santiago es una capital de la medicina. Y es una vaina contraproducente, porque tú vas a una emergencia y casi te mueres por el cúmulo. Pero entonces, la preparación de los médicos, la facilidad con los helipuertos, la facilidad con las ambulancias, y encima, esto que le acaban de hacer tan al lado que le hicieron un puente de edificio a edificio, me explico, la gente lo ha visto, del edificio Holmes, sacaron desde adentro un túnel en el aire, un túnel aéreo, eso tiene que tener su nombre a nivel arquitectónico, que conecta con este moderno edificio que yo pensaba que era un edificio boutique solamente para gente que venía a hacerse liposucciones y operaciones estéticas y tenían ahí mismo un hotel. ¿De qué se trata el Holmes Health and Wellness Center en Santiago? El Holmes Health and Wellness Center en Santiago. Aquí le vamos a decir, el hotel y el avijón, ya. El hotel y el avijón. El hotel del home, ya. No más que una iniciativa privada donde el Consejo de Administración del Holmes se dio cuenta de la necesidad que existía de aperturarnos hacia un turismo de salud. En algún momento eso se trató de iniciar con el hotel que está en la autopista. No lograron los estándares, o más bien la ocupación que querían. De hecho, si tú vas a ese hotel y tomas el primer piso en el pasillo de habitaciones, te das cuenta que tiene unas facilidades un tanto médicas. Ahora lo que han hecho es que se han aliado a la cadena internacional Marriott, han hecho un residence in, que dentro de nosotros es la cadena de hoteles de larga duración que ellos tienen. Si tú entras a una de esas habitaciones va a aparecer un pequeño apartamento. Sí. Sí, es como un pequeño apartamento. Tiene su estufa, tiene su nevera, tiene todas sus cosas. Pero el objetivo principal. El objetivo principal es el turismo de salud. Porque, oye, la gente no entiende que nada más es para turistas, señores. No, no. Por ejemplo, mi padre estuvo operado de la próstata y vino de la capital a operarse al Holmes. Porque el Holmes, en ese momento, tenía el Da Vinci. El Da Vinci es la máquina que operas, que es el robot. Vamos a decirle así. Entonces, en esa ocasión, todos tuvieron que turnarse. Quien se quedaba con papi, que no podía entrar en la habitación, que esto, que lo otro. Ahora va a tener la facilidad el que viene de fuera. Sale del quirófano. Que se quede en su habitación, pero quienes los acompañan van a tener un hotel. Si tú tienes una operación que va a requerir un seguimiento de una duración de X cantidad de días, que no necesariamente tú vas a requerir una cama dentro del hospital, pues tú vas a tener la facilidad de tener un hotel al lado del hospital donde te está operando. Y que, como bien tú dices, ni siquiera vas a tener que buscar parqueo. Tú vas a cruzar. La intendencia de seguros deberían agregar eso al seguro. Tranquilo, tranquilo, fiera. Tranquilo, fiera. Pero al final, recuerda que hay gente, por ejemplo, que viene de Monte Cristi. Viene gente de muchos puntos del país que están bien lejos. Y están bien lejos. Porque tampoco somos estúpidos. Esto no va a ser para personas de escasos recursos. Pero aún así, el que tenga la accesibilidad con el tema económico, se va a ahorrar el tema del viaje. Que una persona, por ejemplo, intervenida quirúrgicamente, el tema del viaje en la carretera es muy incómodo. Ah, lo que tiene cuarto ya. ¿Tiene piscina? No lo sé. Hay que verlo. Pero tiene un rooftop muy chulo. Tiene un rooftop bacanísimo. Si van, tiene piscina. Míralo ahí. Porque viene usted de casa el coño a atender un enfermo que hay que darle reposo dos o tres horas. Está durmiendo. ¿Qué usted hace anteriormente a la cafetería a chatear sin internet? Ahí. A ver la cara enferma. Que el rey de gordo se le pega una peste a uno. ¿Qué usted hace ahora? Se mete a la piscina. Coge un san. Antes debe llegar. Uno veinte, treinta mil. Se hospeda ahí. Y en lo que duerme el hombre, que está casi muriendo, usted va y se da su chapuzón. Ay, sube una piña colada. Atendiendo a tío Kylo. Entiéndose. Esa vaina. Es por ahí la vaina. Así es que el dominicano la va a coger. No, pero... Usted que en agua. Sí. Están carentes de todo eso. No en agua hay. No, así no. Cerca. No, no a esa, no con esa magnitud ni con esos niveles. Pero sí existe. Pero también es bueno que teniendo eso, las características que tiene ese espacio, también habiliten otros espacios con características un poco más asequibles. No, 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 no. No vamos a poner pensión en Santiago. No vamos a poner pensión. Ya pusimos un Airbnb, un Waterloo Churches Inn. No vamos a llenar esto a minar de pensión ahora. No, pero mira, es que solamente la persona que tiene a un enfermo sabe los gastos que incurren en un enfermo. Como más también. Mira, el que tiene a un enfermo se sacrifica tanto que duerme hasta en el suelo para cuidar a su enfermo. Vamos a ver, yo lo que puedo intuir, lo que puedo intuir es que muy probablemente vendrán paquetes dentro del mismo tema de quien se esté atendiendo, van a seguramente tener un descuento. No es lo mismo el que viene a cuidar a un enfermo que el que viene a Santiago y desea quedarse en el hotel. O sea que muy probablemente eso se va a manejar y las cadenas internacionales por lo general lo hacen. Que lo incluyen en el seguro. Bueno, sueña pirulín. Bueno, ya no solamente que nos den ahí a ver los contactos para que se instale el relacionador público para entonces nosotros armar unos paris ahí, unos paris, unas fiestecitas. Tú quedaría bien. Sí, hacer unas fiestecitas con música suave, unos traguitos para que todos los familiares encontremos ahí. Cruz de jazz. Jazz, chachos. Ya tú sabes. Mira, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos entonces. Se me van. Vamos a pararnos de aquí. Yo tengo que irme a trabajar por un del loco y usted tiene que ir a atender a la señora. Entonces, Claudia Pirón, que está llegando por ahí, Dios mediante. Y si no. Dios quiera. Y si no es que ella que va a entrar una invitada especial que la fabricamos ayer. En el tránsito. Señoras, seguimos. Esto es directo. ¡Adiós! ¡Adiós! Dios quiera. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30 mil clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Automallella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. Seis meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Automallella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Automallella o accede a nuestra página web, www.automallella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro cero, La Vega. Y en la 145 North West 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automallella, el dealer de los dominicanos. Noticia de último minuto. El fin del Pacuse, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. La oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%. Ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al Pacuse con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo Limitado. Conoce más en Banreservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nexo, contigo siempre. Esto es Western Aros. Comas, accesorios, alineación, balanceo computarizado, aros de todo tipo y todos los precios. Somos baterías y lo que necesitas para consentir tu vehículo. Lo que buscas, lo tiene Western Aros. Importadora Western. Avenida Antonio Guzmán, Reparto Peralta Santiago. Western Aros. Seguimos, seguimos totalmente en bimbola. Pero claro que yo voy a llegar, además, uno no tiene derecho, señores, a darse una cenaíta antes de llegar aquí. Porque mi jefe cree que Namael, que necesita su tiempo. Señores, uno, uno como ser humano, sobre todo cuando tiene esos días de trabajo. Uno tiene que bandear, se le llega como pueda. Y hacer su parada técnica. Además, no traigan ninguna invitada. Que no hace falta ninguna invitada, por lo menos hoy, porque llegué yo y estamos aquí. Esto es directo al show. Señores, tenemos un helipuerto y un helicóptero especial para que nuestro querido jefe Wilson Suez salga de aquí. Óigalo por ahí. Sí, lléveselo. Llévese ese hombre, llévese ese hombre de aquí. Le estamos cotizados, le estamos cotizados. Claro que sí. A los que hacían algunas premoniciones relacionadas con Wilson, es bueno destacar. Mira cómo van a buscar ese hombre aquí. Sí, el helicóptero es importante que tiene este talento. Ya yo sé lo que pasa. ¿Qué pasó? Mi amor, con ese brazo, Santiago Matías no se la va a juzgar. Y él sabe que eso es un riesgo laboral. Si a ese hombre le pasa algo en esa mano herida y lastimada por esos pleitos de Ingrid, toda esa ratería que hubo para allá, para Santo Domingo, entonces el que se va a ver afectado, uno de ellos es Santiago Matías. Adiós jefe, adiós patrón, cuídese. Ahorita lo ven en otra... Mira, antes de darle al odazal como le gusta a la gente, porque vi que los muchachos en YouTube estaban preguntando que el tema político temprano, ustedes saben muy bien que regularmente nosotros siempre los dos primeros temas del programa tratamos de hablar de temas sociopolíticos. La cuota, mira, la cuota, lo que no puede desaparecer y porque tú sabes que Vina Dersh viene de limpieza con un barrido, entonces nosotros tenemos que subsistir y cuando revisen el contenido, esa cuota es la que nos va a salvar a nosotros, amor. Claro, mientras tanto queremos saludar a la gente que está activa en nuestro canal de YouTube desde temprano, por ahí anda Gabriela Pichardo, Laura, Laura está desde temprano por ahí. Laura, no, no es grabado, estamos totalmente en vivo. Hoy son las 8.31 de la noche, querida Laura, hoy es martes. Por ahí anda Carolina, Alta Rosario, Mercedes, Josefina, déjame ver quién más, Emanuel Salvador, Tamara, María del Carmen, Josefina otra vez, tengo por aquí Araceli Spadilla, Dani Ávila, Zuni Blanco, por ahí toda esa gente que está desde tempranito, José Miguel Ramírez, déjame ver quién más, Matiusca González, Emily Díaz y toda esa gente que anda comentando desde tempranito en nuestro canal de YouTube y que está pendiente a nuestro, verdad, a nuestro canal de YouTube y el contenido del día de hoy. Ahora sí, estamos ready. Bueno, señores, yo le voy a decir algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mejor del mundo a veces es usted retratarse. Sí, retratarse es muy bonito. Hay que retractarse y tratar de que el núcleo principal de la sociedad, que es la familia, usted tratar de cuidarlo, de protegerlo y si en algún momento te ha metido la pata, yo creo que la mejor manera de usted quizás echarse pata atrás, como decimos nosotros dominicanamente hablando, es usted tratar de no faltarle respeto a la familia y por eso pues hablo de que supuestamente según los aldeanos revelan que DJ Adoni regresó con su esposa y terminaría esta aventura que él tuvo con la presentadora Caroline Aquino. Vamos a escuchar realmente qué fue lo que dijeron los aldeanos en el día de hoy en la Aldea del Sonido. Aunque ustedes no saben, ¿dónde está Adoni? En Samaná. ¿Dónde está Adoni? No, él no se mudó para no ir. Adoni está en su casa con su mujer. Con Caroline. Pero, sí, exacto. Con su mujer, no con su madre. Con la madre del niño. La mamá de su hijo. ¿Tú estás segura? ¿Qué pasa? O sea, que es un sonido y ya hay más. No, sonido no. O sea, se reconciliaron. Sí pasó. Pasó. Sí pasó. Arreglaron su vaina. Arregló su vaina. Se llevó del consejo de Ozuna. Que la familia es primero. Ya eso fue todo. Huele a peligro. Eso, mira, antes de responder, déjame decirle a Gabriela que me dijo que no se dice cenaíta, se dice cenita. Lo que pasa es que en mi país hay un lenguaje coloquial en el que si tú ya cenaste, tu mamá te dice, ya tú estás cenado. Ya tú estás listo. Entonces, yo vine cenaíta. Yo sé lo que estoy diciendo. Estoy cenando. Mira, DJ Adoni, yo creo que o reflexionó a tiempo o no contaba con que eso se destapara de esa manera y la Barbie lo hizo a propósito o se está dando cuenta que le puede pasar lo que a Mozart la para. Porque un artista que hace eso, aunque como dijo él que el tiempo va a hablar, que me suena que es específicamente que él se va a declarar, yo siento que le puede pasar lo mismo que a Mozart. Mozart se asaló, se asaró después que publicó la relación que tanto quería. Y no es que la gente no tiene derecho a ser feliz o no tiene derecho a estar con quien realmente quiere estar. Es las formas. Es que tú te debes al público. Es que hay códigos que socialmente tú no debes violar por cuidar tu moral, tu integridad y tu caballerosidad. Porque si te das cuenta, en nuestro país, la gente no es tan fanática o no era tan fanática de Alexandra Mbipi. No. Alexandra Mbipi es incluso hasta extranjera, que nosotros decimos, ah, ¿qué es el dominicano? El dominicano es Mozart. Sin embargo, la esposa, aunque ella haya sido la que haya, aunque haya sido la araña que haya sido, ella fue la esposa y la gente aborreció a Mozart la para por la forma en la que publicó su relación. Porque fue que en la mañana él publicó el divorcio y en la tarde andaba, mi amor, dándolo todo en playita con la lisa. Entonces, Adonin dijo, o sea, publicó en sus historias, a propósito que te la pregúntate tú mismo, que él estaba separado y más tarde, unas horas más tardes, más tarde, vimos el video, descaradamente, es que la gente siempre va a apoyar a la que fue la esposa. Eso es un código social que es totalmente predecible y él lo sabe, él o está dando tiempo porque la canción que él va a publicar, él no quiere que se le caiga o reflexiona a tiempo que espero que sea la segunda. El fallo más grande aquí es que la esposa haya aceptado a ese hombre en su casa. Ya después que ese hombre salió de tu casa, lo balbucearon, lo rebosaron como le dio la gana y tú haberlo admitido en tu casa otra vez, no te pone a ti como una mujer responsable, al contrario, te convierte en el zafacón que él va a regresar cada vez que haga una de las suyas. Tú le perdonaste la primera, prepárate para la segunda. Esa es la primera que se hace medio, la primera pública, la primera pública, que sepa uno. Medio público, exacto, porque según rumores en Estados Unidos no ha sido ni una ni dos veces que su esposa le ha perdonado infidelidades a Donnie. Lo que a mí me parece muy descabellado y muy descarado por parte de la misma Carolyn es que ella esté publicando tantas cosas en las redes sociales. Primero sube una fotografía con una canción, gaviota, se vio a lo lejos. Eliminó el Instagram primero. Entonces después viene y sube otra fotografía con Flor Pálida de Marc Anthony. Se está haciendo la víctima. Es que ella se asfixia y no lo puede disimular. No, no, Coritmo. Y hay que tener esas impresiones en Instagram allá arriba para cobrar esos cuartos de publicidad. Pero al final tú has logrado algo a nivel laboral tan bonito y que a tanta gente también le ha costado tanto que tú vengas a desbaratarlo por algo personal, coño, está difícil. Mira, para que tú veas lo mismo que yo decía el otro día. Ella tiene, claro, después del sonido, el papá es un niño que hay un trochisme. Ella ha trabajado tanto su parte profesional. Ella se ha cuidado tanto. Claro. Ella guarda unas formas, señores, que nadie aguanta tanto como aguanta ella, aunque hablen lo que hablen. Sin embargo, ella ha sonado nuevamente en la misma línea. Y vuelvo y digo, entonces ella tiene tantos años guardando las formas, siendo profesional, siendo la mejor, rompiendo en tarima, mi amor, todos los premios. Entonces, en un solo día, ella se convirtió en un cuero. La gente la desnota como una mujer, o sea, moralmente la destruye. Porque no importa, para el público, no yo, el público, aunque tú tengas 10 años trabajando por la raya, en el momento en que se le asocie con un hombre casado, ya para el público, la mujer moralmente, ella misma se echa abajo. Pero algo interesante con eso relacionado con Caroline es que a ella le sale, en este caso, o en esta parte, a ella le sale hacer con su vida lo que ella quiera. Sí, claro, pero la gente lo enlaza. Pero ahora, dándole larga a tu participación, es bueno destacar que Caroline estaba, o ha estado siempre, dentro del catálogo de las comunicadoras, que de alguna manera le han puesto precio al placer. Entonces, si supuestamente todo eso ha estado ahí, y ella, de alguna manera u otra, nunca se ha podido comprobar, porque la gente habla del famoso catálogo, pero nunca nadie ha dicho, mírenlo aquí, estas son las pruebas, aquí las tenemos de manera tangente, que la gente pueda ver, nadie se ha atrevido, entonces todo queda en especulaciones, pero mientras el hacha va y viene, y esas especulaciones están en el aire, ya moralmente y socialmente ya tú estás destruido. Ahora, nadie está exento de eso, porque lo que pasa es que de la gente se puede hablar, se puede hablar cualquiera, pero cuando salen videos, cuando salen pruebas, cuando las páginas de farándulas suben contenido que comprueba lo que se dijo, es ahí en donde tú te conviertes y le otorgas la razón a lo que se murmulla, porque tú siendo una mujer seria, no estás exento estando en el medio de que se diga lo que sea de ti. Ahora, cuando hay pruebas que lo comprometen, que lo otorgan, entonces ahí lamentablemente la gente va a asociar tu profesión con tu moralidad. ¿Tú sabes dónde tuvo el fallo? Real. ¿En cuál? En Adoni haber hablado ayer. Sí. Adoni debió quedarse callado porque el aire, no, porque fuera de lo que, no tenemos la prueba de que realmente estén, porque en el video se ve una persona con la cara. El tiempo dirá. O sea, pero al final Adonis terminó de echarle tierra y de desmoralizar más a la misma Caroline, porque entonces vemos a una Caroline el fin de semana completo subiendo un reglo de foto y subiendo historias, una cosa que muy rara vez la vemos en ella, porque ella no es tan activa, a menos que no sea cosas de trabajo, en las redes sociales y que él venga, voy a hablar el lunes y que ayer hable y al final no diga nada, ni siquiera respetándola a ella. Exacto. O sea, Adoni, al final lo que hiciste fue terminar de joder a la pobre Caroline. Pero que él está feliz. Ahora, él se anunció y se puso alante, porque recuerden que después del video, ella la tuvieron a un aeropuerto y ahí como que se armó un ch-ch-ch, como dice Wilson, y él se anunció, se puso alante diciendo que iba a estar en Santiago, haciendo un video musical, que iba a estar en varios lugares aquí en el país y la gente vio que Caroline se fue del país, o sea, salió del país y la gente automáticamente se la llevó. Él se puso alante diciendo que estaba aquí para que la gente no pensara que él estaba con ella allá. Pero acá lo del video fue en Semana Santa, Claudia. Fue en Semana Santa, pero cuando a ella la publicaron... En Semana Santa, el Domingo Santo. Escúchame, cuando a ella la publicó... No, 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 después de ahí. Después de ahí él anunció que iba a estar en Santiago. Yo lo vi en sus historias para que la gente no lo asociara con que ella se iba a celebrar el cumpleaños de su mamá, como habían dicho muchas páginas de farándula, que ellos andaban juntos y que supuestamente estaban hasta compartiendo en familia. Eso lo dijeron. Y él se puso alante. Al final les voy a decir algo, no vamos a odviar ni vamos a enterrar todos los años impecables de carrera que ha tenido Caroline Aquino en nuestros medios de comunicación. Yo sé de las que digo, si usted no le está haciendo daño a nadie, usted puede hacer con su vida lo que usted le dé su maldita gana. Al final, yo lo único malo de todo esto es las asociaciones con hombres casados, que aunque ella quiso limpiar todo esto cuando tuvo una relación formal con Luis, que es el padre de su hijo, pues las cosas cambiaron para ella y la gente la vio de otra manera a nivel social. Entonces, ahora que vuelve a la soltería, yo entiendo que Caroline debe tener un poquito más de cuidado para que la gente deje de juzgar y de joder tanto que a ella le costó demasiado tener la posición que tiene. Pero es que con el papá del hijo, ella lo que fue fue un relajo, porque ese hombre hizo con ella lo que le dio la gana. Él la hizo sufrir mucho. En el sentido de que él fue muy infiel. Además de eso, yo con lo que no voy de acuerdo es con que independientemente del talento, la trayectoria y el buen desenvolvimiento que ha tenido Caroline, es que es lo que nos da los views, pero que nosotros no deberíamos estar asociando lo que una persona decida hacer con su cuca y venirlo a asociar con lo profesional. Fue de ella, que haga lo que ella quiera. La que sí sabe para qué se lo dieron. ¿Quién es? ¿El qué? No, no, mentira, mentira. El talento, el talento, las relaciones y todo lo que pasa. Claro que sí, es Gaby de Sangles, señores. ¿Y qué es lo que pasa, mi querida Claudia, con Gaby? Pues esta procederá legalmente contra la Tamarita, si es a Mima, por fuertes declaraciones que ha estado haciendo. Y es que luego de las declaraciones de la comunicadora Tamara Martínez hacia su colega Gaby de Sangles, esta procederá legalmente contra la misma. Según algunos portales de farándula, se le estaría notificando en los próximos días. Vamos a ver. Cada vez nos vemos como más locos y como que estamos tratando de hacer algo imposible, porque de repente estamos tratando de ir contra la corriente. Esa formita tuya de sentirte que tú eres superior a los demás, porque tú entiendes que la gente no sabe quién eres tú realmente, se te va a acabar y muy rápido. Yo creo que en los próximos 30 segundos. Decir perra no es un talento, pero tú sabes también que no es un talento. Que el día de tu boda tú le des sexo oral a tu jefe. ¿Eso no es un talento? ¡Ay, Dios! Tú sabes que no es un talento que tu esposo te ponga un detective y te encuentre cuatro cuernos. Y tú sabes que no es un talento que tú, de una manera hipócrita, te estés riendo y gozando de la desgracia de esa muchacha que tú estás defendiendo por dentro, porque ya tú entiendes que no tiene competencia, y defendiéndola de hipócrita. Porque de primera mano sé que estás feliz de la desgracia de ella. ¿Ok? Entonces tú querías, mami. Vamos a seguir. Ay, 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 ay. Pero ella dijo algo también hoy. ¿Qué fue lo que dijo? Mira, a Tamara no le va a llegar. Sí, el video que... A Tamara ya le llegó la notificación. Le llegó la notificación. Cuéntame un poquito más. Ya Tamara tiene de fuente segura, yo tengo informaciones de que ella, la notificación le llegó ya a sus manos. ¿Qué? Claro que sí. Y Tamara, aparte de eso, está dispuesta a lo que sea. O sea, ella dice que va a... Que ella tiene dinero para defenderse y que está dispuesta a pelear en el terreno que sea. Prácticamente esas fueron las palabras que ella dijo. A mí, ¿qué va conmigo en este caso? Es que hay que ponerle un stop a la gente. Hay muchas personas que han entendido que esta herramienta es para sentarse, despotricarle la vida privada a las personas de los medios, o que uno puede mezclar una cosa con la otra cuando no debería ser. Ahora, digo, muy importante, es que a nosotros nos gusta mucho ser martillo y mantenernos ahí. Y al momento que nos toca ser clavo, queremos levantarnos como gatas boca arriba, a defendernos de todo y de todos. Tal es el caso, ustedes vieron el incidente de nuestra compañera, la delatora y eso. La que fue a agredirla a ella, da, 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 da y da. Casimira, casimira. La casimira, le da a todo el mundo, le da a todo el mundo. Y cuando alguien dice algo de ella, es lo mismo que pasa. Deben dedicarse a hacer comunicación con delicadeza, a hacer una comunicación con clase, dejen de ser tan naca. Lo que pasa es que en nuestro país se ha permitido tanto la farándula que ha llegado a un punto de confundirse con comunicación. La farándula es parte del espectáculo. No, porque no necesariamente un programa. Por ejemplo, la misma Casimira, ella misma dice que ella no es comunicadora. Ahora, el contenido que ella hace es parte de lo que suben las plataformas y lo que ella hace, al igual que todas, al igual que otras, que también están en farándula en Instagram solamente, o que no son televisadas o por YouTube, se ha confundido con una carrera, se ha confundido con un talento. Y lamentablemente, la inexistencia de un órgano regulador en nuestro país de lo que se expone en los medios de comunicación nos ha llevado a una diarrea de cualquierizar lo que se dice en un micrófono. Por ejemplo, lo que dice Tamara es que no es un talento tal cosa ni tal cosa. Ahora, mi querida Tamara, tú que eres comunicadora, de más de dos décadas, que has estado en diferentes espacios, que has tenido la experiencia que muchas de las que tienen 10 años ahora todavía no tienen, entonces me extraña que tú estés confundiendo el talento por lo que moralmente hace una mujer. Porque si tú le mides la azúcar, por ejemplo, a un diabético con una calculadora, los números no te van a dar. Tú tienes que medírselo con un glucómetro. Entonces, si tú le mides a Gabi la profesionalidad con un putímetro o con lo que tú entiendes que no está bien, entonces los números no te van a dar tampoco. Porque tú como profesional tienes que recurrir a algo tan bajo, a algo tan íntimo. Entonces, eso sí es un talento. Eso sí es contenido porque es donde tú estás. Entonces, pon las cosas claras de lo que sí es y lo que no es, porque es lo que exactamente nosotros también vemos en tu plataforma. Tú detractas a una persona, tú le sacas los papelitos a todo el mundo, entonces tú sabiendo hacer otra cosa, ese es tu principal talento. Entonces, la que tiene que revisarse, no estoy diciendo que lo de Gabi está bien o que si lo hizo está bien. Estoy diciendo que tú tienes que predicar con el ejemplo, sobre todo tú, que le puedes dar clase a tu dictadura. Pero es que si lo hizo, si lo hizo, eso no es un problema de Tamara ni de nadie. No. Porque eso es algo de la vida personal de Gabi. Eso no le importa a nadie con cuánta gente Gabi se acueste. Y si le pegó cuántos cuernos a su marido, eso no es un problema tuyo, Tamara, ni de nadie. Ni de nosotros siquiera. Ahora, lo malo de todo esto es, adivina Gabi, que aunque tú pongas todas las querellas que tú quieras, en este país no hay una ley reguladora en donde tú puedas meter preso a una gente por algo que te digan. Porque yo te acabo de decir hace unos minutos atrás que el régimen de consecuencia en este país es el siguiente. Tú vas a pedir perdón en el programa donde tú te expresaste y dijiste eso y listo. Porque aquí nos van a meter preso a nadie porque diga que tú eres una cuernera y que tú eres una puta, que tú eres un cuero y que te agotaste a tu mano. Que el día de la boda. Ya, ya, eso no va a pasar de ahí. En gastar energía, en gastar tiempo, en gastar abogados, en joder, joder y joder. Y al final, usted, ahí no va a salir nadie apresado. ¿Tú has visto alguna gente en este país que está apresada por eso? Yo estoy loca, yo estoy loca que creen lo que a mí nadie dijo que iba a crear y que barra dos o tres, no importa donde tengan que volar la cabeza, para que ponga un ejemplo, porque aquí, atento a que la comisión solamente emite carnet que nadie te va a pedir porque es una licencia que no sirve, la gente ha hecho lo que quiere con el medio de comunicación. Entonces, cuando pongan un ejemplo con dos o tres que no puedan volver a salir al medio, que mochen cabeza por donde sea y si miran aquí, entonces aquí se van a medir. Porque aquí nos respetan. Eso es parte de la cualquerización de los medios. Y Tamara Martínez, en vez de dedicar energías a Gaby o a otras mujeres, una mujer con tanto talento y empresaria con una trayectoria tan amplia, dedica energías a las propuestas nuevas que tienes, como es que te invitaron a participar o a ser parte del panel de Jessica en Punto. Al final, les voy a decir algo, lo más bonito es usted demostrar talento debatiendo temas interesantes y no la vida personal. Lo mismo que yo digo, entonces, se jactan de decir, yo soy una profesional porque yo estoy aquí dando los números, coño, pero sal de ahí, sal de la cajita de muñeca y demuestra que tú eres comunicadora, porque toditas dicen que son profesionales, pero si la sacan, mi amor, de los cuatro cartones y la mandan a hacer una cobertura internacional, se parten en cuatro, porque toditas son comunicadoras de cartón. Vamos a una pausa, venimos ahora, ¿verdad? Vamos a una pausita, por favor, sí, para que nos traje pena de chante. Venimos ahora, esto es directo al show. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30 mil clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Automallella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. Seis meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplicadas. Automallella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Automallella. O accede a nuestra página web. www.automallella.com.do O dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Y en la 145 North West 27th Avenue, Miami, Florida. 33147. Automallella. El dealer de los dominicanos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nexo, contigo siempre. ¡Esto! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay! Oye, los muchachos, qué malos son. Le pongo yo un comentario bonito. Le digo yo, gracias por estar ahí con nosotros. Aunque Wilson no esté. Oye, lo que pregunto es de que quién es Wilson. ¡Oye! ¡Qué perra! ¡Ay! No sé, ¿no? Wilson es el que nos paga. Está tranquilo. El dueño de esta fritura. Está tranquilo, que el dueño está colmado de Wilson. Y tú sabes cómo son las cosas. Miren, y entra el bate y bate de todo el tema de la farándula. Que qué bueno que hay mucha gente que incluso pone por aquí mi querida Bella de la Cruz. Que aquí es que ella se entera de todo lo que pasa. Y yo, y qué bueno que sea aquí. Por lo menos nosotros somos, tratamos de ser los más objetivos. Objetivos posibles y respetuosos. Incluso nadando en el loba sal. Hablamos de nuestra querida Verónica Batista. ¡Ay, la Vero! Tú sabes qué pasó con la chica del Edificio Azul. ¿Qué pasó? Y es que ella casi saca a Caro Brito del programa Con la Mirada. ¿Qué? Y es que en una reciente emisión del programa Meridiano de Extremo a Extremo, la comunicadora Caro Brito hacía parte de su introducción, mientras su compañera Verónica Batista reaccionó a esto durante toda su presentación. Entre gestos y miradas, de arriba a abajo, la presentadora dejó saber que no se sentía a gusto con su colega. Varios usuarios se percataron de esto y afirmaron que Verónica quería sacar a María Taquito del set con dicha mirada. Tenemos algo de imágenes para ver. Vamos a ver y escuchar. En este momento estamos ya listos, preparados para llevar hasta ti y hasta cada uno de sus hogares la mejor propuesta televisiva que tiene toda la República Dominicana a través de Digital 15, esa señal nítida. Por supuesto, también llegamos, atravesamos fronteras a nuestra gente dominicana, a los Estados Unidos y en diferentes países. Claro que sí, esa diáspora querida por todos nosotros, por el grupo de medios Telemicro, que hay que decir, prontito vamos a estar por allá, así que prepárense para que compartan con todos nosotros. Y listos, ya vamos a arrancar. Esto es de extremo a extremo. ¡El número uno! Oye, pero te afuera la cosa. ¡Fechime! Lo que vi es que ella después le dijo en el mismo programa que no se pusiera inventada, que su silla, la misma... Sí, la silla de sin filtro. Esa silla, yo no sé qué problema que tiene con Karo y con todo el que se sienta ahí cuando quizás ella no está. Lo que sí ella lo ha dicho en múltiples ocasiones y yo espero que ella lo tenga en su psiquis, es que nadie es imprescindible en ningún lugar de trabajo y menos cuando se es empleado. A cualquiera desvinculan y se lo mandan a Lambert si usted se cree jefe, dueño y señora. Ahí solamente sabe Chari, Santiago, Melvin de León y David Cobrate quiénes son los que pueden estar o no estar dentro de la plataforma. Lo triste de todo esto es que en Telemicro, en este caso en de extremo a extremo, Karo llegó los otros... Karo lo que tiene son... Pero no, es que Karo tenía... Recuerda que ella viene también con la experiencia de haber estado en Telemicro anteriormente, antes de entrar al edificio rojo y ya estaba pimpeada por la opción 12.0, 12.0, ya estaba pimpeada, sabía más o menos el formato al que iba, estaba en un canal que ya conocía y ella, así como tiene tantas cosas que nosotros podemos criticar, nos deja ver que ahí, aunque ya es algo que ha aprendido con el tiempo, también puede aplicarla y puede salir del formato y de la asquerosidad y de los cuerdos y el marido y no el marido. Entonces, Verónica, que con todo su derecho y humanamente, porque todo es la verdad, las mujeres, la mayoría, son así y muchas veces no lo pueden disimular. A ella la traicionó el subconsciente. Ella fue amargada porque, si ustedes se fijan en el video, no se puso como da el do de maquillaje que iba, el que ella siempre le da... Para la televisión es normal que uno tenga que darse do o tre más niveles para que la cámara no se coma uno. Entonces, ella ya venía con su mala energía porque no tenía petaña, porque no tenía pinta al labio, no se pintó la ceja. Entonces, esta mujer, este cromo, delante de ella, en la misma toma, le estaba opacando. Dentro de las Petit y Caro también, ¿oíste? Sí, o sea, es lo que te digo, ya Caro de por sí es un mujerón. Ustedes le ven la producción, ustedes ven a Verónica atrás abatida de lechosa. Entonces, lamentablemente, ahí ella cogió el ki. No fue por mala gana, señores, que las mujeres somos así. Se le zafó, no se dio cuenta que se estaba expresando. Y ahí se le fue. Se le fue lo que realmente... Papelera. No sea suave, que sea mentira. Verónica no quiere saber nada de Caro Brito. Envidioso. Verónica no quiere saber nada de Caro Brito. Y le sale, le sale en el programa. ¿Sabes por qué? Porque la Marieta Quito le está comiendo lo vívere. Se lo está llevando todo. Hasta la acompañamos. Sí, las está dejando arruinadas. Las está dejando arruinadas porque no le están dando. Caro Brito, en de extremo a extremo, le está dando todo y un chin más. Está dando vergüenza que las mujeres que fueron fundadoras, en cierto modo, de esta nueva versión, le han quedado pequeñas. Caro Brito es una mujer muy preparada y sobre todo aguerrida. Se metió, aceptó estar en ese nido de fieras y las está dejando muy chiquitas, incluyendo a Verónica. Que Verónica es la que aparenta ser más fuerte, la que tiene el caparazón, la que tiene la gallardía. Verónica, ponte la pila. Y se vitió de rojo ella. Caro, para esto. Miren, yo le voy a decir una cosa. En el caso de las extremas en esta nueva temporada, yo creo que esa es la oportunidad de Caro de que la gente no la vea simplemente como una villana y como una chismosa, como lo que quizás mucha gente en las últimas temporadas, en la última temporada, perdón, de Sin Filtro. La gente la ha visto porque la ha visto muy chismosa. Pero en el caso de, como tú dices, ya ella viene de la escuela de la opción 13.0 y allí Caro aprendió mucho el tema de la presentación, de la animación de televisión, de las entrevistas. Y yo creo que esa es la oportunidad donde Caro, yo creo que Caro con este proyecto de Extremo a Extremo puede volver a tener el cariño de la gente, el que ella tuvo antes de entrar a Sin Filtro, porque después de ahí mucha gente la ha visto como villana y ha tenido cierta tasa de rechazo por el comportamiento que ella ha tenido en el programa. Sin embargo, recuerda que el cometido de su entrada a de Extremo, según dicen por ahí, era para darle un poquito más de realza al programa porque las que estaban no estaban dando lo que la producción quería. Pero es que estamos hablando de lo apagado por los chismes, Charlie. Porque tú no puedes venirme a decir a mí que el trabajo que hace Nelfa, el trabajo que hace Jenny Blanco, el trabajo que hace María Luisa, son trabajos que no sirven. El problema es que son mujeres que no son de chismes y al no ser de chismes, lamentablemente no van a generar. Son mujeres que no están generando ningún tipo de... Pero es que no lo van a generar porque no son mujeres de chismes, mi amor. Y sabemos que Caro, chiquitita, pequeñita, pero el vivo ejemplo de que no hay que ser grande, señores. Hay chiquita, pero picosita como ella sola por razones que ya ustedes conocen, porque la trayectoria la conocemos. No vamos de nexo, no vamos de nexo. ¿Cómo va a ser? Sí, nos vamos de nexo. Ah, no, seguimos de nexo. Vamos a dar batazos ahora. ¡Ay, tú vas a dar batazo! Yo creo que el que lo dio fue él. Y es que David Ortiz llama a las mujeres, en este caso, Claudia, a darse su valor. Bueno, David Ortiz, reconocido exjugador de béisbol y una de las figuras más destacadas de la República Dominicana en grandes ligas, utilizó sus plataformas sociales para abordar diversos temas y compartir su día a día. Recientemente, durante una transmisión en vivo en Instagram, decidió ofrecer consejos para que usted vea que él no solamente sabe darle al bate. Atiendan ahí. Vamos a escuchar. Esa madre que frenan ahí, sola, loco, con esos muchachos empuñados así, queriendo meterse en esos cuerpitos así, mano, para darle esa energía de ella, loco. Mire, mire, eso hay que verlo, manito. No hay que verlo. Por eso es que ustedes las mujeres tienen que tener cuenta cuando le van a abrir un tigre. ¿Qué es lo que es contigo? Tú eres un tipo responsable. Tú eres proveedor. ¿Qué es lo que tú dices? O tú no vas a venir. Te viste, te fuiste. Tienen que tener cuenta. Los tiempos han cambiado. La vida está demasiado cara. Para estar y qué? Convertirse en un depósito de polvo. Suelten eso. Mujeres, decen su valor. De verdad. Dicen su valor. Yo quiero que ustedes, ustedes se paran con una cámara. Ahí están los super consejos de David Ortiz. ¿Será que él lo dijo desde la experiencia propia? No, porque acuérdate que Yeribet está... No, 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 ahora no. Ahora está con Yeribet, pero ahora... Yeribet da solvente. Lo que yo sí te puedo decir con todo esto es que este video que se hizo viral este fin de semana con David, hay algo que a mí me encantó que dijo Amelia y creo que es bueno replicarlo. Ella dijo, no es saber a quién tú te le vas a abrir, no es saber a quién tú le vas a tener un hijo, es saber tú cuando estás preparada para tu poder ser solvente cuando ese hombre te falte. Porque los hombres, mientras están enamorados, mientras están enchulados contigo y tienen todo contigo, ellos van a ser los mejores padres y los mejores esposos. Pero muchas veces cuando se desligan de la madre, muchas veces también se desligan de los hijos. Y tú como mujer emocionalmente, estás lista para cuando ese hombre falte, usted también ser solvente y ser un ente de una estabilidad emocional para ese hijo. Porque recuerda que muchas mujeres, cuando dejan la relación, por el tema que sea, que haya sido por el divorcio, la separación con los padres, le hacen entender un mundo a los mismos hijos que psicológicamente le hacemos un daño que ustedes ni se imaginan. Entonces, yo le doy, verdad, le doy retweet, le doy de nuevo al comentario que hizo Amelia, porque ciertamente yo creo que quien debe estar preparada mentalmente para saber cuándo puede tener un hijo o no es precisamente la mujer y saber qué solvencia le puede dar, no solamente económica, sino también mental a los hijos. Bueno, para mí este es un comentario muy machista, desatinado, y abre la ventana, David Ortiz, que es una gloria para este país, pero sobre todo también es muy ñoño cuando se dicen cosas de él. Él no es clavo. Él no sabe ser clavo. No, él no sabe ser clavo. Él es bien ñoño y quiere enfrentar y salir a defenderse de la peor manera casi siempre. Yo creo que uno debe cuidar lo que dice y la manera como la dice. Y más, para tratar de practicar con el ejemplo, porque si no mal recuerdo, fue David Ortiz, el que se vio involucrado en un incidente en donde estaba desalojando de su casa en Samaná, cerca de una cadena de risor, desalojando a la familia de su hijo, o incluyendo al hijo o a un hijo grande que él tiene. Lo sacó, eso estuvo grabado. La abuela del niño fue quien lo denunció. Y aparte de eso también, como tú dices que no se puede parir y a ver a quién se le pare y todo eso, también uno como hombre debe ser responsable al momento de cuando usted va a depositar lo que usted tiene para depositar. Ser responsable después de eso y hacerse, valga la redundancia, responsable de lo que viene detrás de eso. No dejar a la mujer sola, porque solamente la responsabilidad no es para la mujer, también es para el hombre, no es la mujer la que se embaraza, son los dos. Mira, una pregunta, yo no tuve el chance de ver el live, ¿con base en qué o qué fue el origen para eso? Dando consejos, lo que pasa es que recuerda que como él tiene la fundación, él ve muchos casos de mujeres solteras que llegan a la fundación necesitando muchas cosas, necesitando cosas económicas, porque la quita la fundación. No, pero es lo que está hablando desde la experiencia y desde lo que él ve como proveedor en su fundación. Pero ese es un caso social de nuestro país que se da continuamente, no es que lo vamos a normalizar por eso, pero si usted está haciendo lo que usted está haciendo con una mano, que no lo salga a criticar con la boca. Predicar con el ejemplo, el mismo que decía, mira, la parte que que nos compete a las mujeres específicamente, porque yo voy a hablar desde lo que me compete, es que efectivamente lo que decía Claribel es el principio de todo eso que pasa. ¿Por qué? Porque aunque el padre sea tan importante, aunque no es lo mismo, aunque usted quiera disfrazarlo y diga que una madre soltera es lo mejor, sí es lo mejor, pero cuando un hijo tiene su padre también es mejor y eso no lo podemos desmeritar. Ahora, la que tiene que prepararse para lo que viene siempre, la primera es la mujer, ¿por qué? La mujer sufre cambios fisiológicos hasta a nivel neurológico, Claribel. Tú ves que uno en el embarazo se demalla, borra, se pierde, es que es que el cuerpo hace un tipo de limpieza de poda neuronal que hace que la morfología del cerebro de la mujer cambie, por eso nosotros cambiamos, entonces usted que sabe que es la que va a llevar el hijo en su vientre, que usted no puede apretar esa barriga ni a un vecino ni a nadie, usted tiene que asegurarse de que va a valer la pena porque casi siempre la que nos quedamos con los hijos, pase lo que pase, el país se desgarita, se quede, se vaya, se busque otra, somos nosotras y nosotras somos el origen del futuro de un planeta completo sin quitarle mérito al hombre, pero uno tiene que pensar en que esa es parte de la naturaleza de la mujer. ¿En qué que me vinieron a buscar, Fran? En motos concho. ¡Ay, sí! ¿En qué fue que me vinieron? ¡Vámonos! ¡Señores! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sí, ya, vámonos, montate atrás. Mañana este colmado es desde Santo Domingo, así que ya ustedes saben, en motores para que me vinieron a buscar. ¡Vámonos! ¡Una la ante y otra otra! Esto fue Directo al Show.